mantente informado y visita nuestra cuenta de twitter arroba escucha a diario donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal en donde estamos todavía recordar en esta fase inicial que le hemos llamado la calibración de el operativo esta calibración decidimos aprovechar los primeros embarques que son de un tamaño relativamente modesto poco más de 53 mil dosis para afinar los mecanismos con los que estamos distribuyendo y utilizando la vacuna en esta primera etapa que comprende el elemento de calibración más la etapa 1 completa el blanco de inmunización es el personal de salud recordar que el personal de salud no se restringe a médicas y enfermeros y médicos y enfermeras sino que incluye 11 categorías laborales de todo el personal que atiende en las unidades COVID es el personal que por su cercanía con personas enfermas de COVID por personas que portan el virus SARS-CoV-2 tienen mayor riesgo de infección y por lo tanto es prioritario vacunarles en seguida continuará el resto de las etapas y estas etapas como hemos detallado desde que hicimos público el programa el pasado 8 de diciembre de 2020 incluye a toda la población mexicana toda la población mexicana será invitada a ser vacunada en forma gratuita en forma universal con las vacunas contra COVID toda la población mexicana y recordamos también para que no haya confusión alguna las 32 entidades de federativas las 32 los 31 estados y la ciudad de méxico tienen igual nivel de priorización todas son importantes en todas hay las poblaciones relevantes para ser vacunadas que son todas siguiendo las recomendaciones de nuestro grupo técnico asesor de vacunación se ha hecho una priorización en el orden de uso de las vacunas considerando el riesgo en múltiples modelos y estimaciones epidemiológicas y matemáticas que son consistentes con lo que ha evaluado otras partes del mundo son consistentes también con las recomendaciones de la organización mundial de la salud tenemos que la edad la edad de la edad de las personas es el criterio principal de priorización a esto le llamamos los ejes de priorización y el criterio fundamental son las personas de acuerdo a su edad empezaremos vacunando a personas de 80 y más años después 70 79 60 69 y así progresivamente existen otros dos elementos otros ejes de priorización que incluyen la existencia de enfermedades que pueden implicar se ha demostrado que implican un riesgo más alto de complicaciones y muy lamentables de funciones estas son las que le llamamos médicamente las comorbilidades diabetes hipertensión obesidad inmunosupresión y varias otras cáncer que hemos mencionado por último tenemos un tercer eje de priorización que es el acontecer epidémico de acuerdo a cómo se va presentando la epidemia en el país se va determinando el orden de uso de las vacunas concretamente para esta vacunación inicial en la etapa 1 a personal de salud definimos la zona metropolitana del valle de méxico como el punto de arranque por ser precisamente la zona de mayor actividad epidémica en este momento nos extendemos inmediatamente ya desde mañana a la zona megalopolitana los estados que están en la periferia del centro de la república a saber morelos querétaro puebla tlaxcala y desde luego también el estado hidalgo además del estado de méxico y la ciudad de méxico y de manera inmediata y también ya desde mañana que tenemos el primer embarque grande con un poco más de 439 mil dosis pues son 439 mil 725 dosis ya se distribuirán por igual un fragmento de este embarque a todas las 32 entidades federativas ya estás informado no olvides darle like a este vídeo comparte y suscríbete a escucha diario